Y el PRI municipal en Irapuato anunció que presentará una denuncia en la Contraloría Municipal en contra de Ricardo Ortiz Gutiérrez por conflicto de intereses. Muy judicializada la campaña en Irapuato, está yendo un y otra vez a los tribunales. Esta vez el coordinador general de la campaña PRIista, Armando de la Cruz Uribe Valle, señaló que en el mes de abril, siendo candidato del PAN Arturo Rocha Luna, director de Obras Públicas del municipio, le asignó, o sea, siendo candidato del PAN Ricardo Ortiz, Arturo Rocha Luna, quien es director de Obras Públicas del municipio, le asignó dos obras por más de 20 millones de pesos a la empresa basáltica del centro, en la que 90% de las acciones son del candidato PANista. Las obras son la pavimentación de la calle Malpaso y la ciclovía del Boulevard Solidaridad. El coordinador PRIista mostró una copia certificada del acta constitutiva de la empresa. Esto fue lo que dijo el PRI contra Ricardo Ortiz en Irapuato. Primeramente, el director de Obras Públicas que asignó y designó estas obras fue subalterno en el año 2003 del candidato de Acción Nacional, Arturo Rocha Luna, que también tiene una denuncia en la Contraloría y en el Instituto Estatal Electoral por haber violentado la ley de veda, presentándose media obra en un programa exaltar más de 1.200 millones de pesos en obra en el municipio hace apenas 15 días, después del 5 de abril. La esposa del tal alcalde va en la planilla del candidato a presidente municipal, ahí se vuelve a cruzar los intereses que se pueden presentar. Estamos presentando esta queja en la Contraloría Municipal para que se determine qué es lo que queremos, que ancha pareja y que la gente esté enterada de las situaciones que se están presentando en el municipio de Irapuato.